¿Que lo pongo de salvos del narco? No, 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 no me gusta, no!! No me recibe, ja 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 Esto es la iluminación que seguimos al centro con mucho perdido Ya no se uno se va con el corno Coro ese do traahh lúdico que. Dijo que contigo nunca fui bromo mitinato y macho Un rato, un fanato y otro adicto a tu vida Hubo tanto fuego entre los dos queridos Y nos cuenta cuánto del amor No es un seguro Y nos pasamos, acariciándonos Besándonos, mirándonos Le digo una más imaginación ¡Dicen! Y como digo yo, palabras bonitas Precio referido, mensaje de tu vida A ti te gustaba pasar en heronías Y yo disfrutaba estar mirando tu humildad No es, no, no, no Un cuento de años Aunque siempre fuiste feliz de la mitad Que siempre te diste todo lo que hiciste Hasta tengo un hilo más en plena fantasía Que aún más te mandas salviado Pero no me abrigo, solo de mi amor Te das deseo Que él se va por entre Los ojos en plena fantasía Y conmigo andará descansa, mija Pero con la barriga llena Pero con la barriga llena, chiquitita El perrío de los grises, pero bien Pichín Pero bueno, pero bueno Arriba la mujer escalona, chiquitita Y conmigo y conmigo y conmigo Y conmigo no hubo palabras bonitas Precio referido, mensaje de tu vida A ti te gustaba pasar en heronías Y yo disfrutaba estar mirando tu humildad No, no eres como fue ningún cuento de alas Aunque siempre fuiste feliz de esta mitad Yo siempre te dirí Solo te bendecías Hasta tengo un hilo más en plena fantasía Que aún más te mandas al diablo Pero no me abrigo Solo te aguanto Te darás deseo Que él se va por entre Los ojos en plena fantasía Cuando me acuesto, por favor